muy buenos días mis amigos les saluda nuevamente su amigo chavarría con un vídeo tutorial nuevo que es la secuencia de los tres anteriores vídeos como les decía pues siguiendo en lo que es la elaboración de un plano topográfico quiero mostrarle ahora lo que son los planos georreferenciados porque igual pues se puede trabajar con planos en coordenadas sumidas y planos georreferenciados al sistema de georreferenciación con el que se trabaja en nuestro país en este caso nicaragua siempre con la con la herramienta de civilcat y ahora le mostraré la herramienta cat earth que nos sirve para procesar lo que es la las imágenes desde google earth entonces en este caso pues tengo un levantamiento realice hace algún tiempo de una propiedad tengo sus coordenadas nosotros trabajamos acá en nicaragua con el sistema UTM WGS 84 como lo rige en la ley de catástrofe como pueden ver aquí tenemos el sistema de provision utilizado actualmente es el UTM con dos fajas de 6 grados de amplitud cuyos meridianos centrales tienen por longitud respectiva la zona 87 oeste y 81 oeste que son las zonas 16 y 17 respectivamente aquí pues cabe destacar de que aproximadamente el 90% o quizás un 95% de nuestro país está dentro de esta zona 16 y pues ya lo que es una parte del Atlántico en la 17 y el factor de escala el meridiano central es de 0.9996 acá pues nuestra red geodésica que comprende 50 puntos establecido en el 96 que son de control primario la cual fue densificada en el 99 por ineterno quise darle esta pequeña reseña porque vamos a utilizar lo que son la zona UTM entonces empecemos como les decía tengo unos puntos de levantamientos los cuales podemos importar siempre con nuestra herramienta de civilcat nos venimos acá a punto terreno importar aquí como se fijan tenemos para varios tipos de archivos tenemos con tenemos con para el caso de cuando sea en levantamiento altimétrico tenemos coordenadas x y en y la altura igual tenemos varios tipos de archivo en este caso pues voy a utilizar la que lleva números coordenadas x y coordenadas y es como tengo configurado si ustedes pueden ver el archivo números de puntos coordenadas en x y coordenadas en y acá podemos deseleccionar o seleccionar esta opción que es para que anote el número de puntos que en este caso si me interesa descripción no porque no tengo una descripción como tal y si puedo activar esta que nos una los puntos con polilínea le damos ok abrimos y como se ven ya se nos importan los puntos con la polilínea acá solo cerramos el polígono agregamos un vértice seleccionamos y cerramos el polígono y cerramos el polígono entonces una vez tengamos el polígono procedemos a georreferenciar nuestro polígono como lo hacemos bueno utilizando en este ejemplo utilizamos la herramienta de cat error entonces acá en la opción de georreferenciar nuestro dibujo nos venimos aquí a la herramienta donde editamos los parámetros de georreferenciación y podemos seleccionar las coordenadas del sistema aquí donde están todos los países como les dije al inicio nosotros estamos trabajando con el WGS 84 en la zona 16 norte le damos a aceptar y le damos a guardar los parámetros de este archivo el WGS 84 es 84 nick le damos a poner lo guardamos entonces ahora desde acá ya si ustedes se fijan nos sale ya del sistema que habíamos seleccionado vamos a seleccionar nuestro polígono vamos a enter y como ustedes se fijan ya acá el programa automáticamente nos ubica nuestra propiedad o parcela que estamos levantando acá como pueden ver es nuestra ciudad y podemos cambiar acá el tipo de mapa ponemos satelital para que nos dé una mejor perspectiva y como pueden ver ya nos ubicó correctamente nuestro polígono le damos a aceptar ahora nos interesa traer esa imagen del Google Earth como podemos hacer nos vamos acá a esta opción de importar imagen le podemos decir que sea de este polígono que es el que tenemos referenciado aquí nos salen las opciones de la calidad si la queremos satelital o de Google Map y aquí el servidor porque en este caso es el Google Earth y le damos a aceptar guardamos la imagen guardamos la imagen en este caso le voy a poner raster topo le damos a guardar y como ven el programa empieza a procesar los cuadros o tiles uno por uno una vez hecho el proceso y lo coloca en el dibujo si ustedes se fijan estas dos herramientas son extremadamente útiles como ya le había mencionado en videos anteriores y acá pues ya tenemos nuestro plano geolocalizado georeferenciado y igual si nosotros queremos sacar nuestro de rotero o cuadro de construcción ubicamos el punto uno vamos al vértice inicial aquí nos está cogiendo otra numeración ponemos que uno ya nos tiene la zona y le damos ok y listo tenemos ya nuestro plano hecho ahora ahora si ustedes quieren si ustedes quieren referenciar una imagen para su planta ubicación en un dado caso que no tengan archivos de uso de uso catastrales entonces simplemente dibujamos un rectángulo que abarque un área específica vamos a abarcar un poco más y seguiríamos el mismo proceso y seguiríamos el mismo proceso en este caso podemos colocar ubicación planta de ubicación planta de ubicación planta de ubicación bueno ya estamos terminando el proceso como ustedes pueden ver amigos son imágenes bastante actualizadas de inicio de año entonces es una opción para que ustedes puedan hacer sus plantas de ubicación si en caso como les decía no tienen los datos de de catástrofe como pueden ver bastante sencillo teniendo la herramienta adecuada y pues espero les haya gustado el video eso sería todo por por hoy y en el próximo video no se lo pierdan estaré hablando un poco acerca del procesamiento ya en altimetría con puntos podemos generar las curvas de nivel y pues tenemos dos opciones igual siempre acá con civil cat y como ustedes pueden observar acá también cat earth podemos con él podemos generar nuestras curvas meramente tomadas del google earth recuerden recuerden suscribirse compartir el video pueden dejarme en los comentarios si quieren que le explique sobre otro tema y muchas gracias y y